Si me das a elegir entre tú y en la riqueza Con esa grandeza que ya me consigo No hay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y en la gloria Pa' que hable la historia de mí por los siglos No hay amor, me quedo contigo Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Besarte en un labio Sentirme en tu brazo Te hace muy feliz Si me das a elegir entre tú y en la gloria No hay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y en la gloria No hay amor, me quedo contigo Me he enamorado y te quiero y te quiero Solo deseo estar a tu lado Señor con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Sentirme en tu brazo Que soy muy feliz Seguirme en tu brazo Sentirme en tu brazo No hay amor, me quedo contigo Gracias por ver el video.